La persona que está haciendo en pantalla se salvó de milagro. Déjame te cuento que la quebrada de San Francisco de Guandos creció como nunca antes. La gente para trasladarse utilizaba una soga para pasar. Sin imaginar que la persona que ves en pantalla, don Manuel Vélez de 70 años de edad, se desprendiera y fuera arrastrado por la corriente. Pero milagrosamente salió porque se agarró de Mejuco y la gente le pudo socorrer. Esta quebrada se encuentra ubicada entre Naranjal y Guararas en el cantón Puyango, provincia de Loja.